Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando y aprenderemos a cómo hacer una zanahoria de papel. Y ya sabéis, para los que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para nuestra zanahoria utilizaremos un trozo cuadrado de 15x15 y dos verdes de 7,5x7,5. Primero el trozo naranja de 15x15, juntamos una esquina con otra y marcamos al medio y manteniendo la posición, juntamos de nuevo ambas esquinas marcando en el centro. Abrimos y fijaros, en esta posición, en forma de pico, doblamos los lados hacia la marca del medio y hacia abajo, marcando por supuesto ambos lados, que quede simétrico. Ahora desde abajo hacia arriba, doblamos ambos lados hacia el medio y hacia arriba. Le damos la vuelta y lo dejamos reservado. Ahora los dos cuadrados verdes los doblamos, marcando de esquina a esquina, después hacia arriba y hacia el medio cada lado, y después lo mismo pero a la mitad, hacia arriba y hacia el medio, pero solo hasta la mitad. Y, como bien os dije, hacemos lo mismo con los dos cuadrados verdes. Hacia arriba y hacia el medio, y a la mitad. Y ahora simplemente podéis utilizar pegamento, pero quedan encajados simplemente colocándolos con los dedos. Ahí y ahí, en la parte de arriba. Y ya solo nos queda decorar la zanahoria y tendremos nuestra zanahoria de papel. Espero que este vídeo os haya sido ayuda para aprender a hacer vuestras zanahorias de papel y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponédmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos por supuesto para los siguientes vídeos.